¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Sal y la Pimienta. Yo soy Héctor y hoy vamos a preparar bistecas en salsa de cacahuate. Una comida, un platillo casero, muy fácil, muy rápido y queda delicioso. Así es que acompáñenme que vamos a comenzar. La Sal y la Pimienta, le ponemos sabor a tu vida. Los ingredientes que vamos a necesitar para los bistecas son los siguientes. Esto es un kilo aproximadamente de bistec de la bola, que le llaman. Una taza de cacahuates pelados. Dos chiles chipotles en vinagre. Dos ajos, dos dientes de ajo ya cortaditos en pequeño. Un bolillo o dos bolillos pequeños. Yo conseguí dos bolillos pequeñitos, entonces es más o menos la cantidad de un bolillo. Dos jitomates. Un aguacate. Una cebolla cortada en bastones. Tomillo. Sal y pimienta al gusto. Y aceite de oliva para freír. Puedes ocupar aceite vegetal, yo voy a usar aceite de oliva. Es como tú gustes. Y es todo, así es que comencemos. Y vamos a comenzar por escalfar los jitomates. Con un cuchillo pequeño vamos a quitar el pedúnculo o la base del rabo del jitomate. Y esto lo hacemos girando el cuchillo a modo que salga en cono esta base para poderla retirar. Y luego hacemos un corte en cruz en la parte superior. Y ahora en una olla con agua hirviendo, agregamos los jitomates y los vamos a dejar un minuto, dos minutos cuando mucho. Cuando suelten la piel, los pasamos a agua fría. Esto es para quitarle acidez al jitomate, ya que la cáscara es muy acida. Y ahora cortamos el pan en rebanadas de aproximadamente un centímetro de ancho. Ahora, en una olla o sartén, agregamos aceite de oliva y dejamos que este se caliente. Ya que tiene suficiente temperatura, vamos a poner a dorar el pan. Esto tardará un par de minutos. Y cuando está doradito, lo retiramos. Y en esta misma olla, agregamos la cebolla, la cual vamos a poner a freír por unos minutos hasta que se transparente. Cuando se empiece a transparentar o acitronar, vamos a agregar el ajo. Mezclamos y dejamos cocinar por un par de minutos, cuidando que no se nos queme el ajo. Y ahora agregamos los bistecas. Los vamos a cocinar por unos minutos a que comiencen a sellar y a cocerse, y sobre todo, que tomen el sabor del ajo y de la cebolla. Esto lo vamos a dejar a fuego muy bajito para que la cocción sea muy lenta. Agregamos una pizca de tomillo y sal a tu gusto. Y lo mezclamos. Mientras, en la licuadora, agregamos los jitomates de aceite en piel, el pan dorado, los cacahuates, un chile chipotle y aproximadamente dos tazas de agua. Y ponemos a licuar por un par de minutos para hacer la salsa. ¡Listo! Ahora, en una sartén, agregamos un poco de aceite de oliva y una vez que este está caliente, vamos a agregar la salsa. La tapamos con una malla y la dejamos reducir por 15 minutos. Cuando esto ya está burbujeando, vamos a ponerle un poquito de sal a tu gusto y mezclamos. Esto es a fuego bajo para evitar que la salsa se nos queme. Y ahora la vamos a vertir en la carne con la cebolla y mezclamos todo. Vamos a procurar que se cobran muy bien los visteces con la salsa. Checamos la sazón y vamos a dejar cocinar por 10 minutos más, a fuego bajo. Pasado este tiempo, ya están prácticamente listos. Esto huele muy rico y estamos a unos minutos de terminar. Después de mezclar un poquito, apago el fuego y los dejo reposar por unos 10 minutos antes de servirlos. Y bien, ya dejamos reposar nuestra carne un ratito y estamos listos para servirla o emplatarla. Yo la estoy acompañando con un arroz rojo y unas rebanaditas de aguacate. Tú lo puedes acompañar con lo que tú gustes, pero mi recomendación sería esta. Ya tengo el plato pre-servido. Entonces, le damos unos pedacitos de bistec. Y agregamos la salsa con la cebolla. Y esto es todo. Huele delicioso. Espero que lo disfruten mucho. Y buen provecho. Y hasta la próxima. No te olvides de dejarme tus comentarios. Dame like y suscríbete para que veas más recetas. La sal y la pimienta le ponemos sabor a tu vida.